Gracias por seguir con nosotros, justamente lo que le estaba diciendo del tema de la documentación acabo de encontrar que es que yo me he ido adelantando y es obvio cuando uno se lee esas documentaciones para compartir y un poco para hacer resumen va mezclando las informaciones pero ahora está básicamente en el orden para que ustedes lo puedan entender mejor volvemos señor director a la página 55 de la acusación que es la que plantea el ministerio público recordemos que estamos diciendo que ellos han planteado de cómo era la estructura criminal y de cómo se hicieron los pagos, las diferentes modalidades de acuerdo al ministerio público en el segundo párrafo la ruta que siguen las acciones criminales del acusado Ángel Donald Guerrero de acuerdo a las pruebas que obtuvo la investigación es la siguiente le requiere al entonces ministro de obras públicas al entonces ministro de obras públicas y no es ministro porque Ramón Antonio Pepín del Rosario no creo que, no era ministro pudo ser como una confusión en el cargo en esas funciones pero igual dice le requiere al entonces ministro de obras públicas Ramón Antonio Pepín del Rosario el listado de los contratistas que tenían deuda con el banco de reservas pero el ministro entendía que no habían datos para proceder al pago sin realizar las condiciones de lugar no estuvo de acuerdo con la redacción de esa comunicación hasta el punto que Donald Guerrero Ortiz le remitió a través del director financiero del ministerio de obras públicas y comunicaciones la comunicación redactada solo para firmar sin embargo este se negó a firmarla y decidió realizar una diferente esta comunicación se había redactado a solicitud del ministro de Hacienda en la vicepresidencia de la banca gubernamental dadas las presiones recibidas faltando solo 17 días para el cambio de gobierno es decir en etapa de transición Ramón Antonio Pepín del Rosario remite el 31 de julio del año 2020 la comunicación dirigida al licenciado Donald Guerrero Ortiz bueno si Ramón Antonio Pepín luego cuando salió el ministro Gonzalo Castillo asumió las funciones ahora si estoy reconectando ustedes saben que hay mucha información corriendo porque Gonzalo fue candidato a la presidencia y entonces automáticamente asumió la candidatura por el PLD fue sustituido por Daniel Omedina lo que pasa es que uno vio a Gonzalo eternamente como ministro de obras públicas entonces eso hizo la pequeña confusión pero si es aclarar que él ejercía esa función entonces de acuerdo al ministerio público la comunicación el día 31 de julio remitió la comunicación dirigida a Donald Guerrero en donde establece que el ministerio de obras públicas y comunicaciones adeuda al banco de reserva la suma de 11.718.294.975 pesos señores su número ustedes saben no me lo tomen en cuenta por concepto de sesiones de crédito acordadas en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 sustentadas en facturas generadas por conceptos de suministro de material asfáltico AC30 suministrado por hormigón asfáltico caliente y ubicaciones correspondientes a proyectos de obras ejecutados por el ministerio conteniendo una lista anexa ustedes recuerdan todo el tema del asfalto caliente las investigaciones de hecho Alice Ortega hizo unos reportes con relación a ese proceso del asfalto e incluso en la campaña hubo un video que circuló mucho de Gonzalo hablando con unas personas sobre el tema del asfalto y él decía miren para yo darles al asfalto yo tuve que hacer cosas que si luego podrían incluso llevarme a la cárcel este video se hizo bastante viral cuando se hablaba del tema del AC30 dice el ministerio público que Ramón Antonio Pepín del Rosario a sabienda que las operaciones a realizarse se apartaban de la ley agregó un párrafo a la comunicación que establece cabe resaltar que los expedientes relativos a las facturas y publicaciones que sustentan aproximadamente el 80% de la referida deuda fueron remitidos al ministerio de Hacienda donde reposa en la actualidad mientras que el restante 20% se encuentra en proceso de pago por parte de este ministerio por lo que el monto de la deuda precedentemente citado está sujeto a condición a conciliación con el banco de reservas y el ministerio público pone como ejemplo la carta que lo pueden ver le pueden hacer un zoom para que la gente pueda ver esa comunicación que fue la que remitió el entonces ministro de obras públicas el señor Pepín a el ministerio de Hacienda a solicitud de acuerdo al ministerio público de los requerimientos de reconocimiento de deuda que estaba haciendo el entonces ministro con la misma modalidad dice el ministerio público más abajo en esa en esa misma página donald guerrero ortiz requiere al director general de la oficina supervisora de obras del estado francisco pagán rodríguez que remita una comunicación dirigida al ministerio de hacienda en donde solicite el pago de las facilidades crediticias aprobadas por el banco de reservas dentro del programa de contratistas y supridores de la institución al inicio pagán francisco pagán se negaba a firmar la referida comunicación pero dadas las presiones recibidas remite el 31 de julio del año 2020 la misma fecha en que también lo remitió el ministerio de obras públicas la comunicación 001791 dirigida a donald guerrero ortiz sin embargo no la realizó conforme a lo que se le había solicitado al principio sino que establece que el balance adeudado al banco de reservas al 30 de julio de 2020 por concepto de facilidades aprobadas dentro del programa de contratistas y suplidores que ascendía a más de 3.751 millones de pesos entonces pone la carta del señor pagán la referida comunicación francisco pagán no reconoce ni certifica el estado de las obras y servicios contratados sino que se limita a certificar el balance adeudado al banco de reservas en el programa de la OISOE a julio del 2020 esta información fue utilizada para generar los pagos a empresas vinculadas de parte del acusado donald guerrero es lo que está diciendo el ministerio público inicialmente el acusado guerrero buscaba que ramón antonio pepín del rosario y francisco pagán rodríguez asumieran el proceso de pago en sus instituciones pero a estos negarse los asume el ministerio de hacienda por lo cual requiere las comunicaciones anteriores descritas dice el ministerio público con esta acción el acusado donald guerrero altís violentó los procedimientos legales y administrativos y comprometió su responsabilidad penal puesto que al asumir la responsabilidad de ordenar estos pagos debían ser enviados a deuda administrativa y en dicha dirección se asumía el compromiso y luego se pagaba el mismo día 31 de julio del 2020 con el objetivo de obtener los fondos para realizar los pagos señalados el acusado donald guerrero altís en calidad de ministro de haciendas emite la comunicación la numeración la están viendo en pantalla ya es MH2020-016607 dirigida a Simón Lizardo en donde le instruye al administrador del banco de reservas para que el monto de los dividendos a pagar corresponda al periodo 2019 ascendente a la suma de 4.624 millones de pesos o sea aplicados a compromisos de instituciones del estado en esa entidad encontradas una relación agnesa de la comunicación de esa época dirigida al señor que es testigo Alberto Perdomo Piña que la dirige a Simón Lizardo dice el ministerio público que esa comunicación vamos a la página siguiente que esa comunicación que fue remitida al banco de reservas para que se hiciera ese pago esa comunicación fue alterada y lo que ellos dicen es siguiente al analizar la referida comunicación se puede observar que la misma se encuentra firmada de orden al ser cuestionado el licenciado Alberto Perdomo Piña tesorero nacional establece que fue firmada sin su permiso o autorización ya que el ministro Donald Guerrero no lo consultó por igual la tesorería nacional certificó que la comunicación no tenía el formato de la entidad ni figuraba como un documento registrado evidenciándose la falsedad de la misma ahí aparece el documento que el ministerio público dice que fue falsificado ellos dicen que en fecha 22 de abril del 2024 a solicitud del ministerio público pueden seguir bajando fue realizada un examen pericial a la firma que aparece en ese documento suba un poquito señor director para que la gente pueda ver el documento que es la que el ministerio público hace referencia regrese a ese documento es lo que el ministerio público está haciendo referencia que ellos le mandaron a hacer un análisis pericial y que la conclusión de ese análisis establece que la firma rúbrica que aparece plasmada sobre el nombre de Alberto E. Perdomo Piña se corresponde con los rasgos caligráficos de documentos que contienen la firma de Donald Guerrero Ortiz evidenciándose que la misma fue firmada por este en violación a la ley que rige las competencias y los procedimientos administrativos eso es mucha información la que he compartido pero yo creo que podemos dejarlo hasta aquí para que la gente para un poco explicar lo que está pasando y lo que ha dicho el Ministerio Público de manera puntual ellos están diciendo que para el pago de esos montos que hay un tema que vuelvo y reitero que el Ministerio Público dice que el entramado que ellos están vinculados a la operación Calamar hacia los pagos por reconocimiento de deuda y también está el pago del tema de las expropiaciones en el caso de los reconocimientos de deuda ellos ponen como ejemplo tanto en el Ministerio de Obras Públicas como en la OISOE donde presuntamente de acuerdo al Ministerio Público el entonces Ministro de Hacienda estaba requiriendo que esas instituciones reconocieran deudas con suplidores para que el Ministerio de Hacienda pagara esas deudas y el Ministerio Público dice que esas deudas que estaban pidiendo los reconocimientos se corresponden a la empresa que era la que tenía que ver con el tema del AC30 y que esos fondos corresponderían a empresas vinculadas al señor Donald Guerrero entonces que esas dos comunicaciones la ponen como evidencia y que para autorizar ese pago que ellos el Ministerio Público dice que ese pago tenía que ir a deuda administrativa y no al Ministerio de Hacienda el Ministro remitió una carta al Banco de Reserva que fue la que vimos hace un momentito y podemos ponerla otra vez señor Director en la página 59 que es el documento que ahí aparece donde nos habíamos quedado que ese documento que remiten al administrador del Banco de Reservas que es el señor Simón Lizardo que vuelvo ustedes recuerdan que presentamos la gráfica al principio del programa y también lo hicimos en el programa anterior donde el Ministerio Público pone que dentro de las instituciones a las que se vinculan parte del entramado parte de los pagos tenían que ver con el Banco de Reservas entonces esa comunicación que es la que el Ministerio Público está poniendo en ese documento que de manera textual dice que el asunto es compromiso de instituciones del Estado Dominicano con el Banco de Reservas y en esa dice con la finalidad de honrar compromisos del Estado Dominicano con este Banco de Reservas de la República Dominicana tenemos a bien instruir débito de 250 mil dólares americanos a la cuenta de a la cuenta República Dominicana en dólares pone el número de la cuenta y correspondiente a cambio de divisas y correspondiente cambio de divisas requerido para proceder con la ejecución de las operaciones detalladas en la relación anexa que fue la relación que mandó y esa comunicación que está firmada de orden dice que la firma corresponde dice que es Alberto Eperdomo Piña que es el Tesorero Nacional pero que esa comunicación no la firma el Tesorero Nacional sino que aparece firmada de orden y que esa firma de orden de acuerdo al Ministerio Público se corresponde con una evaluación caligráfica que hicieron a la firma del entonces Ministro de Hacienda el señor Donald Guerrero por cuanto ellos entonces le atribuyen la falsificación de documentos porque en este caso el Tesorero Nacional está diciendo que no autorizó esa firma eso es lo que está apareciendo en el documento yo creo señor director que yo me tengo que ir súper rápido para cumplir con un compromiso que nos queda así es verdad vamos a hacerlo entonces